Franco Furno. Franco, adelante, te escuchamos. Así es, sí, estoy en pleno congreso. Me encuentro concretamente en el Museo Artístico Histórico del Bolsón, que también está pegadito a la Casa de la Cultura, donde se está desarrollando ya hoy el segundo día del Congreso del Lúpulo, como bien anunciaban. Y me encuentro con Hernán Testa, el director del Congreso del Lúpulo, y, bueno, parte de la organización, bueno, nace de sus ideas. Él es ingeniero agrónomo. Hernán, buen día. Gracias por estos minutitos. Buen día. Muchas gracias, amigos de la radio, por interesarse por nuestro evento y venir a cubrir esta nota. Estamos celebrando la séptima edición del Congreso del Lúpulo. Es un evento de carácter técnico, que por supuesto tiene su parte festiva, musical y cervecera al final del día, pero en este momento nos encontramos en la parte de auditorio, charlas técnicas, tenemos disertantes nacionales e internacionales, y es un evento que hacemos desde el año 2006, perdón, 2016. Ha tenido una interrupción en el 2021 por la pandemia, pero por suerte no la tuvo en 2020. Fue el último evento cervecero de la Argentina y luego nos encerraron a todos. Así que en 2020 tuvimos la edición del Congreso del Lúpulo y tuvimos la sexta edición el año pasado y ahora estamos celebrando séptima edición. Sigue manteniendo el perfil de un evento sin fines de lucro e incluso tiene fines de beneficencia. En este momento nos encontramos haciendo esta nota en las instalaciones del Museo Artístico Histórico del Bolsón, donde están los stands de expositores, que básicamente les interesa mucho venir a exhibir sus productos. Tenemos comercializadores de levadura, productores de piezas de acción inoxidable, diseñadores de etiquetas para latas, botellas, etc. Y les interesa mucho el contacto porque es un evento que convoca 400 productores de cerveza. No es público de este evento, o sea, no es parte del público aquel tomador de cerveza interesado. Es un evento bastante nerd, bastante ñoño, donde el que viene realmente le interesa la química del lúpulo. O sea, estamos hablando de productores de cerveza. Y entonces lo que le pedimos a los stands comerciales es que aporten 50.000 pesos a un fondo de beneficencia y luego lo donamos. Y bueno, en eso consiste el evento, ¿no? Charlas técnicas. Hay un intercambio comercial productor sobre cero. Nosotros como organizadores, en mi caso particular, soy parte de la empresa Lúpulos Andino, que es el lúpular más grande del Bolsón. Una empresa familiar, una pyme, que básicamente produce muchas toneladas de lúpulo para abastecer el país. Y un poco hacemos este evento para fomentar los vínculos de camaradería y amistad con nuestros clientes. Nuestros posibles futuros clientes, y no clientes también, son invitados. Y nos interesa mucho el intercambio. Somos una empresa agrícola que pone muchísimo el foco en el entendimiento de nuestro producto final y del producto final que se hace con nuestro producto final. Es decir, la vida. Hernán, bueno, decías que por ahí el tomador no sería, las disertaciones no serían como para interesarse, es muy químico, pero sabemos que hay muchos bebedores de cerveza en la zona que sí se interesan y que por ahí estudian y les gusta el nivel del lúpulo, de cebada. O sea, si esa persona que sí es nerd, pero no es productor, ¿puede participar del congreso? Sí, sí, poder puede. De hecho, el sitio web www.congresodelúpulo.com es abierto a cualquiera que se quiera inscribir. El pago de la inscripción, que este año rondaba los 10.000 pesos. Digo rondaba porque hubo un valor de preventa, luego valía 10.000 pesos, a último momento valía 12.000 pesos, que básicamente busca cubrir costos. Y es abierto a cualquiera, no es que tenés que ser de cervecería Antares para poder inscribirte. Es abierto, pero hay que decir que en el congreso se habla mucho sobre procesos. Entonces, aquel que no va a ejecutar procesos productivos de cerveza, probablemente no sea de su máximo interés. Pero sí, sí, el evento es abierto, pero hoy reitero, es muy ñoño. Claro, bien. Y bueno, ¿cuál es el panorama en las actividades de aquí al cierre del día de mañana? Bien, en este momento nos encontramos viviendo el día 2. Te diría que estamos justo al medio del evento y las actividades son en los tres días, tanto el jueves 9 como el viernes 10, como el sábado 11. Hay charlas técnicas aquí en la Casa del Bicentenario, en el auditorio, y a la tarde tenemos visitas a distintas chacras del úculo a visualizar cosecha en vivo y en directo, por eso se hace en marzo el evento, de 17 a 19, y de 19 a 21 le ponemos un poco más de música, un poco más de cerveza, y obviamente lo hacemos con máxima responsabilidad. La gente se convoca en el pueblo, en la puerta del Hotel Cumbres. Entonces le pedimos, prácticamente le obligamos a todo el mundo a que no maneje y que se suban a los colectivos, que los aprovechen de ida y de vuelta para que inicien en el pueblo y vuelvan con algunos vasos de cerveza en el estómago, en el pueblo. Y de ahí, bueno, que cada uno se vaya a cenar a donde quiera y pueda, pero lo hacemos con máxima responsabilidad. Los productores de cerveza, además son, en general, un 90 y pico por ciento, son muy buenos bebedores de cerveza y sabemos que tenemos que hacer todo esto con máxima responsabilidad, porque al fin y al cabo es un evento técnico, en mi caso particular, me describo como una persona ñoña, me gusta muchísimo la música, me gusta enormemente la camaradería cervecera, si no, no haría esto por séptima vez, pero me encanta que todo termine en orden, sin ningún tipo de inconveniente, de nada. Por eso también tenemos acompañamiento muy importante de la Municipalidad del Bolsón, el evento está coorganizado entre Lúpulos Andinos y la Dirección de Cultura del Municipio de Bolsón, y bueno, y tenemos apoyo de provincia, tenemos presencia policial en las chacras, que realmente no cumple ninguna función, más que la investidura, porque no es un evento en donde surca ningún conflicto de ningún tipo, es bastante privado, bastante cerrado, a los mismos que estamos ahora en el auditorio con mate en mano, somos los mismos que estamos con una cerveza en mano a la noche, es un evento muy ordenado. Ya, gracias Hernán por estos minutitos, y bueno, que todo salga más que bien en estos dos días. Bueno, muchísimas gracias por venir a cubrirnos el evento, así que muchos saludos para todos y buena jornada. Hablábamos con Hernán Testa, director del Congreso del Lúpulo, en la séptima edición. Bien, Franco, ¿cómo ves así? ¿Hay realmente movimiento, hay una asistencia interesante? Sí, hay muchísima gente, hay muchísima gente, o sea, se está dando en este momento una disertación en lo que es la Casa de la Cultura, y en lo que es el museo se pueden ver varios stands donde hay, bueno, lo decía recién Hernán, cosas que el que no es productor no entiende, tiene que ver con diferentes materiales para la producción, barriles, veo cañerías, veo llaves, y a la vez, bueno, hay también indumentaria, hay, bueno, diferentes, sí, tiene que ver con vestimentas, con gorrí, bueno, y todo indica que también hay, más tarde, como decía Hernán, cuando se recorren los lúpulares, también una cata de cerveza. Interesante también este evento como puntapié para sembrar distintas preguntas, ¿no? De cómo está ubicada hoy la producción tanto de los lúpulos, de dónde ingresa la otra materia prima que tal vez no conseguimos en el bolsón, cómo se analiza ese mercado con todos estos locales y extranjeros que han venido desde no solamente otras provincias, sino de otros países, Fran, así que bueno, nos mantenemos expectantes también de otros testimonios que puedas recabar, desde ya que el organizador la tiene clarísima, ¿no? de por qué se moviliza para hacer toda esta movida y bueno, y aquí desde el móvil te agradecemos por toda esa info traída. Sí, obviamente voy a hacer una recorrida y cualquier cosita después les sigo contando lo que fui viendo. ¿Estás en moto? Estoy en moto, estoy en moto. Ok, entonces sabemos que es garantía y que Fran también es otro gran conductor responsable y no prueba, no prueba bebida. No, no, alcohol cero, sabemos en nuestra localidad, al volante, así que bueno, más que un mate capaz que algún organizador. Claro, salvo que te hagas llevar después, después. Y la moto la dejan en el centro. Y no sé, se la puede arreglar todo por una cerveza, mirá, por una pinta, todo. Mañana es sábado, chico, mañana no trabajamos. Bueno, hasta dentro de un rato, Fran, gracias. Chao, Fran, gracias. Hasta dentro de un ratito, gracias. Gracias. ¡Gracias!